Zara ha tenido la primera vez en su vida, ha tenido pérdidas este año y no pasa absolutamente nada porque ojalá hubiera muchos más Amancios Ortega. Pero el problema lo estamos viendo con el traslado de las competencias. El artículo segundo de nuestra Constitución habla de la Unidad Nacional y hemos tenido el título octavo que ha sido de las tres vías en las cuales se ha deshecho ese artículo segundo. La vía lenta, la vía especial, la cual se otorgaba a las autonomías, las autonomías de primera, de segunda y tercera y luego los posteriores decretos en los cuales nos ha llevado esta descentralización que tenemos en grandes temas de Estado. Uno de ellos es la educación y estamos viendo lo que está pasando en Cataluña, en Galicia, en las provincias del norte de España, en las provincias vascas del norte de España y también lo estamos viendo en sus aledaños, lo estamos viendo en Valencia, lo estamos viendo en Baleares, lo estamos viendo hasta en Canarias. Esos grandes problemas de Estado son los que tendríamos que nosotros recuperar las competencias igual que se han hecho en otras y más en estos periodos de crisis, igual que se hacen en los landers, alemanes o igual que se lo van a hacer. Entonces ya está bien, ya está bien de todas estas tonterías y estas piltrafas porque lo que tenemos que recuperar es el artículo segundo de nuestra Constitución que habla de la Unidad Nacional, de una vez por todas, porque estamos en crisis, hemos pasado una pandemia y no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. Y para acabar, no cabe en nuestro Estado de Derecho, en nuestros derechos y libertades fundamentales, más separatismo, más comunismo y más cosas como esta que estamos viendo que lo que nos está acabando es precisamente con nuestros derechos y libertades, con la Unidad Nacional y llevándonos precisamente a la destrucción de la nación económica. Eso es lo que nos está gustando.